¡Vamos! 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 ¡Cajonera! 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 Gracias, Polito. Gracias a ti. ¿Pero qué estás viendo? ¿Qué planas están? No, estoy viendo los carros nomás. ¡Chau! ¡Cajosa! ¡Cajonera! ¡Cajonera! ¡Cajoso! ¡Cajos! De que se arranque la ropa y boca a boca haya un sobedeo, de que se arranque la ropa y boca a boca haya un sobedeo.